Ando feeling plain Ando feeling plain Mucho envidioso que no me la gane Ahora la movie la dejo en replay La dejo en replay La dejo en replay Y que ya no me afecta Sus comentarios fight Ando feeling plain Ando feeling plain Mucho envidioso que no me la gane Ahora la movie la dejo en replay La dejo en replay La dejo en replay Y que ya no me afecta Sus comentarios fight Ando vacilado Siento que ya estoy pegado Dicen que yo soy mejor que ellos Cuando ni siquiera he esforzado Como el COVID ya los tengo aislado Los que me tiran los tengo fichado Solo ando con los reales Los falsos los deje de un lado Están asfixiado Y eso que no me he pegado Cómo van a progresar Y siempre la vida mía La han envidiao Súper dotado Muy inteligente El último día estoy ubicado No me gustan los problemas Y de nadie nunca me he dejado Ando feeling plain Feeling plain Ando feeling plain Mucho envidioso que no me la gane Ahora la movie la dejo en replay La dejo en replay En replay La dejo en replay Y que ya no me afecta Sus comentarios fight Ruido en mi oído Ey Siento que ya están altidos Me están inventando otra vida No importa Igual me la vivo Sigo positivo Nada me va a bajar Quiero el banco en activo Y siempre seré mala fama En la boca del resentido Me sobra el piquete Demasiado Es que nadie así le mete Lo que ahorita hace falta Después va a estar en paquete Quiero billete Quiero el banco y cheque Quiero que mi plata Sea en propio etiquete Les cambio los planes Los por diez Ya no hay quien me gane Chile en todo el seguro Es mejor que no me afane Que no me llame El que quise suestimarme Los míos son reales No necesito un escándalo Ando feeling plain Feeling plain Ando feeling plain Mucho envidioso que no me la gane Ahora la movie la dejo en replay La dejo en replay En replay La dejo en replay Y que ya no me afecta Sus comentarios fight Ando feeling plain Feeling plain Ando feeling plain Mucho envidioso que no me la gane Ahora la movie la dejo en replay La dejo en replay La dejo en replay Y que ya no me afecta Sus comentarios fight En mi Gil Juani Oh, ok En casa es tuyo, oiste Ando feeling plain Y que ya no me afecta Y que ya no me afecta Y que ya no me afecta